Libra, si eres del signo de Libra, nuestros amigos de Libra pueden tener el corazón un poquito partido, pueden estar un poco decepcionados. ¿Por qué? Porque sienten que todos los sacrificios financieros que han hecho desde el mes de agosto como que no han dado resultados. Sin embargo, para nuestros amigos de Libra es importante que saquen, que liberen y que limpien todas las preocupaciones que hay en el corazón, porque absolutamente todo lo nuevo que han estado pidiendo ya se viene a manifestar física, tangible, tenerlos en sus manos a partir del mes de octubre. El mes de octubre, mira qué bueno sale esto, porque por un lado se activa como que el cielo completo, el universo va a estar actuando a favor de Libra. Recuerda que a partir del 2 de octubre, Mercurio va a estar directo y las cosas empiezan a suavizarse un poquito. Lo que había estado dándote vuelta a nivel emocional o sentimental ya no va a estar tan arrugado y vas a tener la acción, la fe y el universo a tu favor. Si eres hoy del signo de Libra, bueno siempre vas a ser del signo de Libra, pero hoy despídete del mes de septiembre por completo, haciéndote un bañito con sal y dejando atrás lo que vienes arrastrando incluso desde el mes de agosto como bloqueo financiero. Y abre entonces el mes de octubre con el código 571 para activar el alma gemela. ¿Para qué quiero yo el alma gemela? Para que me acompañe, para que me asista, para que esté conmigo, para que tomados en la mano podamos seguir adelante ese hermoso transitar que va a ser el mes de octubre 571 571 es el código sagrado para nuestros amigos de Libra, repetir 45 veces cada vez que ustedes quieran, obviamente sin el apuro, con la tranquilidad y la confianza para activar el alma gemela, es decir, esa persona o ese compañero que va a estar contigo y que se puede comenzar a manifestar todo el mes de octubre. Si eres del signo de Libra, el código 571 va a ser como esas puertas que se abren al amor. ¡Gracias!